...del Pato, que no solo llamó a la radio, que también mandó mensajito a la web a tigrevisión.com.ar Bueno, Nicole Esteves de Tigre, mi nombre es Nicole, tengo... Nicole, perdón, tengo 13 años y les quería comentar que soy la fanática más fanática del Pato. Un abrazo grande a Nicole, un beso enorme, de verdad, es mi fanática de número 1. Sí, dice que te hizo dos páginas, tiene un club de fans... ¡Ah, no te dijo que se hizo el Pato! ¡Espérenme! ¡Que nos dé la dirección de la ciudad tiramos al aire! No, 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 no. La dirección del Pato, sí, ¿por qué no? Bueno, él cumplió mis sueños y un día por medio de un amigo en común se comunicó conmigo para invitarme a las concentraciones y ahí fue cuando me volví la más fanática todavía del Pato. ¡Ah, sí, verdad! Mono oido Javier, que el tío que hizo la bandera de Bastille, hablé conmigo de cierto. Y dice, cuando me enteré que él se estaba por ir del país, casi me muero. Y dice, porque no quería que se vaya, pero ahora que está en River, pero uno de los equipos más grandes. Estoy súper orgullosa y, bueno, muy feliz. A dónde te vas a ir desde el país.